no tenemos un restaurante ahí también sombra no necesitamos aquí no para que nos cubra del agua es la cosa no pero si nosotros somos unos guerreros pregúntales a ellos somos unos guerreros pregúntenle la ola la ola la ola la ola mamá la ola la ola hoy que decir la ola chugas hacedlo mejorcito porfa hacedlo calidad pero me encantan los letreros los carteles que trajo la mamá de la diana vamos a hacer que estamos en el estadio vayan ustedes también y se unen pues para que vea bonito vayan para allá pues vamos a ver todos preparados usted también mi amor pase la ola bichas ustedes no están haciendo nada únanse a la ola melisa nayeli dejen de andar con cara ya hombre ay dios mío hermanas tenían que ser ahora si estamos en el campo de juego melisa melisa si andas con esa cara te voy a sacar tarjeta amarilla vas a ver viste viste ahorita no está andamos para animar la sija no con las carotas green world au hey neidia apriete au brate neidia que andas haciendo por allá pues hija urrele hermano usted también tiene que estar ahí ah si 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 mirenla ahí al galerío por favor al estadio ya ok ya vamos a empezar desde aquí por favor todos juntos nos preguntan y ya saben verdad ok a la vuelta de uno dos tres vamos no 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 me gustó tiene que empezar desde la melisa para allá bien ordenado pero por secciones o por fila se tienen que levantar cuando pase la ola por ustedes melisa vos empezando vos terminas mamá nunca hay un estadio ah no nunca jajajaja créanme que la vamos a sacar la primera tarjeta amarilla a la melisa cambia esa cara niña o te saco la tarjeta amarilla y si es la roja te expulso yo solo queremos ánimos aquí motívenme esa niña por favor vaya pues vaya ay chicle en dos que barbaridad ay dios mío ok ok aquí con la capitana si vaya 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 déjole pero con grita por favor no 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 eso va después no no grito pero no de lobo verdad ah ok ok vaya como sea 1 2 3 vamos mire del pelo agarra y le levanta así porfa vaya otra vez otra vez la melisa y la también vos picha ponete buza oíste si no te voy a sacar la tarjeta amarilla fátima vaya pues diana diana tienes que estar sentada así vaya así vaya así caña vaya uno 1 2 3 ahora sí dog dog el dog se durmió faltó el dog se durmió el dog vaya el que se duerma esta de parranda vaya el que se duerma esta parranda vaya déjole déjole capitana 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 el que se duerma parranda 1 2 3 vamos ah ok el de rojo el de rojo no es de nuestro equipo no es de nuestro equipo va otra vez otra vez vaya déjole pues choco ponete buzo no también te va a caer a vos vaya el que está parado agachadito porfa ajá sí cabal vaya ya 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 chuga te levantas chuga chuga vaya ahora sí ahora sí con el grito ok oye no te voy a ver ok ya saben ya saben la porra cuando yo pregunte quienes somos gringos au ok ok barra y plaga quienes somos gringos no muy flojos se tienen que levantar primero antes que nada pónganse de pie todos huevones pónganse de pie para que se animen ok equipo quienes somos gringos ya mejorcito ahí va quedando ahí va quedando vamos a ver se me salió un pedo vamos a ver equipo ¿quiénes somos? we 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 ok el dog el dog el dog no el dog no gritó no 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 estaba viendo allá estaba viendo a la jocelyn del plus allá no paja 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 ok ok choco 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 púrese púrese pasen pasen todos los que no están haciendo nada Marlon llane pasen que no están haciendo nada a la barra a la barra a la porra ok vamos 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 ya equipo ¿quiénes somos? 3 1 ok ok ahora sí ahora sí no se nos durmió el dog vaya entonces sí ahora sí sillas mesas colocarlas por aquí las marcaciones todo así podría ser por ahí una fila pero pero estos banquitos están perdidos ahí mejor sí ponga una allá en qué orilla por ahorita por ahorita pero mejor de 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 aquí para allá mira quiten las motos no quiero motos carros nada adicional sapo mueve tu moto porfa o una bicha que la moto mueva muevela tal vez después del palo allá allá donde está la llanta de los niños así ok vaya chicos y chicas vamos a poner la mesa vamos a poner las camisas ahí para repartir los uniformes no sé qué onda hola la mesa aquí ah sí claro 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 aquí por aquí vamos a poner la mesa para las camisas y los premios y todo aquí vamos a poner mejor las mesas de premios y todo allá en aquella de palo este hasta allá donde está el puente la mesa aquí pongamos unas dos para los premios diablo ya viniste mira papá todos están burlando esa llanta en lugar en lugar de decir que chivos están burlando yo que vuelvo a arreglar aquí no 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 está bueno sí está bueno solo que lo arregle solo para que vean que el diablo no falle con dos mesas porque estaba de noche o diablo ya tenía sueño viejo ya tenía sueño vaya te entiendo hubiera traído blanco para esto blanco no 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 pero acuérense acuérense no la arrastre por favor pongan los piecitos gracias gracias mira como me duele el corazón con la arrastre así se hace sí mira para el reverso eso vaya la lista hermano ya está la lista de los gastos tronceos la lista donde está todo 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 general ahí la se la mandé con usted por el pdf bebidas linkera para uniforme calzoneta para hombres cintas farmacia nos mandaron para comida para el médico el hielo ok aquí está la camisa ponganla en mesa no vaya a poner el chelo por favor ok eso es un gasto total 940 y luego de sin género en la camisa ok si parece un ratoncito porque siempre pues enojado eh papá no te intimides ok ok estas son las personas que mandaron para el combate Ana Claros nos envió cien dólares Ana Roque cien dólares Roberto Ramírez ah como se llama Ana y sus aventuras por favor Ana y sus aventuras si le dijo si le dijo si hasta lo dijo ahí para quien estaba buscando el diablo por favor que diga si ya estaba o no quiero ver que es cierto espere 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 vaya quien se burló primero espere mis implantes espérate espérate no le caes a Alejandra nada ay padre diablo no patee la línea no patee la línea pero no te me siento no patee la línea no sirve no sirve no sirve tiene que ir no tiene que ir el palo el palo el palo uy uy ya no quiero ay 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 se fuera reventando ya 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 suficiente suficiente no patee no patee la línea Alejandra la línea si no prohibido es que mi pregunta es hoy si si Alejandra si mona tiene que ir así o tiene que ir para adelante no es que depende como te mezcan hija ahí te estaban te estaban meciendo para ese lado dicen que las primerizas si pueden si sobar verdad si está bien ya 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 está bien la llanta si si está bien se me pregunte quien está embarazada no ya no ya alguien de la ficha que está empeñada del 4K no ya que falta no me ha bajado pero es porque no me tiene que bajar todavía no también Alejandra lo no va a poner la línea vaya entonces estaba leyendo los nombres de las personas que nos mandaron para este combate muchas gracias a todos en general Ana Roque que tiene un canal que se llama ¿cómo? Ana y sus aventuras yo escucho que dice Ana Ana yo también Ana y escucho siempre Ana y sus aventuras por lo tanto ¿qué le pide a ustedes a los suscriptores que se vayan a suscribir por favor que la apoyen ahí que le denle gusta a los videos es más que todo es un canal familiar el que ella ok ok entonces Ana y sus aventuras ¿verdad? canal recomendado y también nos envió 100 dólares muchas gracias ah también ¿cómo se llama ahí? Ana Roque ah Ana si claro como que no ni se acuerde imagínese y ahí ha venido a la sede ha venido no me acuerdo bueno que me diga entonces yo soy la del combate es que también se llama Ana Roque 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 sí es que me acuerdo que hay una que se llama solo Ana pero solo está alguna Ana Roque sí yo creo que sí 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 vaya entonces Ana Claros 100 dólares Ana Roque 100 dólares Roberto Ramírez 100 dólares Miguel Medina 100 dólares familia Cárdenas Alberto y Karina que vinieron un día y dijeron vaya le voy a dar 40 dólares porque nos vieron que estamos entrenando y nosotros dijimos vaya muchas gracias y lo vamos a meter para el día del combate Pedro que mandó para la comida 150 Pedro que mandó para la comida 150 o sea 300 total Papi Chulo con el sapo 50 Willy Rex con el sapo 50 Omani 100 suscriptor de California mi amiga amiga de Felipe de mucho 200 dólares lotería 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 no sé qué él envió o ella 100 dólares blanca verdugo 150 dólares y el chile mexicano 50 dólares total se recaudaron 1.440 se recaudaron bueno nos enviaron 1.440 para esto del combate o sea que todos ellos podemos decir que son los patrocinadores del combate el combate